hola 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 yo soy jessica y hoy vamos a hacer este bonito gorro de verano de tela reversible como podéis ver el patrón os lo dejaré en la cajita de descripción en pdf para que lo podéis descargar vosotros mismos yo he hecho dos de dos medidas del ala que es esta de aquí de 12 centímetros que es el patrón que os he dejado en pdf y esto lo acaba de hacer ahora que es de 9 centímetros yo os dejo el grande y vosotros luego ya lo reducís como vosotros queráis es reversible lo puedes poner tanto de un lado como de otro esto el lazo es opcional cada cual le pone el lazo no le pone el lazo veis al revés para que veáis qué bonito queda veis y así quedaría vamos a explicar ahora cómo vamos a cortar nuestros patrones y los piquetes que necesitan bueno aquí tengo mis patrones y ya mis telas cortadas vale necesitaremos de la base dos piezas de una tela y de otra tela del contorno de cabeza necesitamos esto va a doble de tela va a doble vale para sacar el patrón entero de la cabeza entera una pieza y una pieza y luego nuestra ala que es lo que esto de aquí necesitamos cuatro piezas también va a doble de tela cortado y necesitamos dos de una pieza a la doble de tela dos de otra centro o entre tela yo en este caso en mi caso lo he hecho el pequeño con filtro y el grande con entre tela vale ahora que tenemos que hacer cogemos nuestras tijeras vamos a hacer los piquetes le vamos a dar el piquete aquí arriba doblaremos y se lo daremos aquí también esto lo haremos con todas las piezas de nuestra ala luego con nuestro contorno de cabeza haremos lo mismo si te das cuenta así que parece que vaya hacia los lados ves por la parte menos ancha eso es lo que tenemos que dar los piquetes le daremos un piquete aquí doblaremos le daremos otro piquete aquí tanto en esta como en esta y por último nuestra base de cabeza doblaremos por la mitad le haremos un piquete aquí aquí doblaremos al revés bueno la otra mitad y aquí y aquí tanto en esta como en esta y ahora vamos a planchar nuestra entetela a una de nuestras piezas que en este caso va a ser en la negra bueno y después de la entretela veis en esta pieza de aquí ya que vamos a hacer vamos a coser esto 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 y esto y poniendo derechos contra derechos vale vamos a máquina bueno ya tenemos nuestras alas cocidas esto lo vamos a hacer y vamos a hacer con nuestra apartar vamos a coger nuestro contorno de cabeza y la zona que no está la doble coseremos a un centímetro tanto ésta como ésta vamos a maquinar bueno ya hemos cosido nuestras dos piezas ahora vamos a coger una de ellas por ejemplo ésta la vamos a abrir así de esta manera como antes hemos hecho los piquetes ahora que vamos a hacer vamos a coger nuestros piquetes y nos vamos telas tela mirando derechos con derechos vale así de esta manera primero vamos a la costura con un piquete y luego vamos al piquete del centro y luego los lados así de esta manera una vez hecho esto que vamos a hacer vamos a poner la tela hacia abajo para darle forma con nuestra circunferencia del contorno de cabeza vamos a poner alfileritos veis si queda una arruga no pasa nada que luego queda muy bonito en el gorro lo vamos haciendo en todos los lados bajamos la tela y la unimos toda muy bien le ponemos alfileres y cuando lo tengamos todo vamos a máquina vamos a coser alrededor del contorno vamos a ver vamos a ver vamos a ver una vez cosidos que vamos a hacer ahora vamos a coger donde estaba nuestra postura que hemos hecho anteriormente esta de aquí vamos a tirar todo muy bien le vamos a dar aquí un piquete un piquetito vamos a doblar por el medio muy bien veis y aquí le vamos a dar un piquetito tanto este como este y le daremos la vuelta aquí tengo mi base cogemos nuestra ala que los derechos toquen entre sí vale aquí tengo la costura costura con costura veis y ponemos el alfiler primero los de las costuras y luego los lados ahora hacemos el del medio también costura con piquete un alfiler y ahora vamos a por los lados primero un lado y luego el otro y de aquí iremos a máquina veis le hemos puesto nuestros alfileres y a la hora de coser nos quedaría genial pues cosemos esto 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 y aquí adelantado y vamos a maquinar y 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 e y y y lo hemos cosido el ala a nuestro contorno de cabeza esto queda así de esta manera tanto uno como el otro Mira que bonito queda, parece ya un gorro prácticamente acabado, pero no está acabado Este gorro es reversible Ya tenemos que mirar muy bien donde caen nuestras costuras Para poner derecho con derecho Costura con costura, todo muy bien alineado Para que cuando la hora de darle la vuelta quede todo muy bien Derecho con derecho, vale Costura con costura Y ponemos alfiler, tanto en un lado de la costura como en el otro de la costura Así de esta manera Luego vamos alineando todo muy bien Y vamos poniendo alfileres, así de esta manera Dejando un espacio Para que luego cuando le demos la vuelta Y luego ya cerraremos esto de aquí Bien cerradito Y le daremos las líneas Que tienen nuestro gorro O que tienen todos los gorros Para que le dé más firmeza a nuestro gorro Vamos a máquina Bueno, ya hemos cosido Y le hemos dejado aquí un espacio Le quitaremos nuestros alfileres y le daremos la vuelta Ya le hemos dado la vuelta a nuestro gorro He doblado muy bien En la zona que habíamos dejado abierta Para darle la vuelta a nuestro gorro Le he puesto un alfilerito como podéis ver aquí Ahora le vamos a dar una costura De asentamiento Y luego vamos a hacer nuestras líneas Para darle más rigidez A nuestra ala Así que vamos a la máquina Y vamos a hacerlo todo Ya tenemos nuestro gorro De verano acabado ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya tengo mi gorro acabado Mira qué coco ha quedado Encima es reversible Te lo puedes poner tanto de un lado como de otro Aquí tengo el que había hecho antes También es reversible Este es más para una niña Y este es más para un adulto Espero te haya gustado el vídeo de hoy Suscríbete Dame like Activa la campanita de notificaciones En español para que tengas un vídeo Y bueno Hasta el próximo vídeo ¡Bye, bye!